Hola niños y dinosaurios, aquí estamos grabando otro video, como verán jugaré esta vez Slendetubbies, que al parecer está hecho por la misma compañía que se hizo Slenderman Y siento por no poder subir videos hace como una semana y tres días, no sé, llevo rato que no subía, pero es por la escuela Ay, rayos, voy a apagar el foco Espero que me vean ¿Me están viendo? A ver, sí, sí me están viendo Ok Ok 5 players ¿De día? No, de noche Ok, de noche, vamos a ver qué onda A ver, se mueve bien Este juego no sé de qué trata, la verdad No sé qué tengo que hacer ¿Qué tengo que conseguir? Tengo entendido que tengo que recolectar unos Unos platos Unos platos De dulce Pero no sé qué monstruos aparecen Si se aparece El de Slenderman por aquí O O Otro depredador, otro monstruo Ok, ya encontré uno Que rápido, eso fue muy rápido ¿Y cómo se recolecta aquí? Ah, tengo que pisarlo Y entonces vamos bien, vamos bien Vamos bien Ay, un árbol Sí Otro árbol, bueno Esto igual Este huele confundido que el Slenderman No voy a voltear Porque los Teletubbies me dan miedo Y mucho más en la oscuridad No manches, o sea, qué pedo No veo nada Me llevas la chingada Me llevas la chingada Me llevas Me llevas No Qué bien Oh, fuck Ya planeaba jugarlo Jugar este juego con alguien Pero Con una amiga Pero uno No pudo descargarlo Porque su computadora está llena Ahí saludos a ella Por si me está viendo Y Ay, mamá Y aparte no Tengamos un programa Los dos Más bien No sé cómo usar un programa No sé cómo usar un programa En el cual nos permita jugarlo Hace un tiempo Ya Wow Ok Ya tuve mi primer susto Al parecer Simplemente se trata de sustos No de No de que te persigan O algo así Ay, mamá No manches, en serio Ah, mi fielesita No No voy entre las piedras No voy entre las piedras No entro en la raya roja Ya Oh Soy un Teletubi Soy un Teletubi Aquí Soy un Teletubi blanco Soy el bueno Todos los Teletubis Tienen envidia de mí Soy un Teletubi blanco Soy un Teletubi White Y todos son de colores Y negros También Negros Biches Niggas Y por eso me quieren matar Porque me tienen envidia Los malditos Verán mis videos Ay no, para que hablo de eso Creo que ni siquiera estoy parpadeando No, si parpadeo Ok, no manches, que ya Un susto me dieron Muchos árboles Bueno, muchos, poquitos árboles Uy, y Uy mamá No sé de qué hablar, el miedo me está congelando Me está, me está Me está, me está Me está consumiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches, vergas No sé de qué hablar O sea, ya, ya, ya estuvo Este... Ya, ya, ya Gritos bien feo wey Creo que voy a suspender tan rápido En serio, no puedo con esto No puedo Ya, 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 ya Ya, ya Me llévala No voy a voltear No voy a voltear Quítate No, no puede ser No puedo No llevo ni cinco minutos Ya me estoy cagando de miedo No No llevo ni un puto plato Y ya Perdón por mi vocabulario En serio, lo siento Lo siento Pero en estas situaciones Ay, mi voz ¿Qué le pasa a mi voz? Se está robando a mi voz Tengo cara de negro Tengo cara de negro No soy negro Soy color Canela pasión Es que me estoy viendo aquí en la camarita Y pues así como que Me estoy viendo bien, vergas Ay, mamá Mamá ¿Dónde está? Ay, no hay nada Aquí no hay un mapa Ni nada Esto no es lo mismo que la slay No hay nada, hermano Es mucho peor Ok Prefiero a la otra En serio Voy a jugarlo cooperativa La verdad Voy a jugarlo con alguien Esta vez Ya estoy buscando integrantes A ver qué Y no Nadie si quiere Un plato Un puto plato Un puto plato Ya Llevo dos Me 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 llevo dos Pucha bola Más árboles Más árboles Más árboles Uno, dos, tres Tres árboles Cuatro árboles Cuatro árboles Un columpiante Se columpiaba Un columpiante Se columpiaba No, no te detengas No te detengas Este mouse está Este mouse Este teclado Me está fallando Si se detiene No, no te detengas No, no te detengas No, no te detengas No da miedo Son teletubis No manches Los teletubis Dan más miedo Que el Slenderman No, no vueltes No vueltes No vueltes para nada ¿Dónde puedo conseguir? Ay, creí que una piedra ¿Dónde puedo conseguir Ese maldito plato? Lo bueno de este Lo bueno de este Es que el teletubi Se mueve De nitro Wey Ah Maldito grito Me voy a traumar Por la noche No me es Otro plato Otro plato Y en una cueva No, 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 no No me puedo mover Ah, dije Está atrás de mí Por eso no me puedo mover Kevin 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 No No Espera ¿Cuántos platos son? No, vi cuántos eran Ay, me llevo a la fregada Estoy perdido Ay, un perro No puedo despegar la vista La verdad No puedo despegarla No puedo despegarla Dios mío No, llevo ni ocho minutos Y ya me estoy Surrando Ya no sé qué Ya no hay más Ya me estoy Espera No veo nada Ya Un árbol Bien Un árbol Creo que está atrás de mí Porque se está moviendo Este mono se está moviendo Solo O sea Trato de mover para atrás O para los lados Y como que algo me bloquea No trato de voltear Porque Uno Porque Bueno Porque puede ser ese mono Que no lo vi Por cierto Y Y Uy, me movió algo Puede que sea un árbol O puede que sea ese mono Ese monstruo O quién sabe Esa es la llorona Sí, la llorona Andan caminando con la llorona Así se va a llamar Bueno Bueno, por lo que veo No tiene Uy, yo veo Bueno Por lo que veo Soy un teletubi Sí, soy un teletubi Y soy bien macho Por lo que digan los demás Soy bien macho Soy un teletubi bien macho Mírame Caminando aquí Quiero que vomita Caminando por la noche Perseguido por la llorona La llorona La llorona La llorona La llorona La llorona Tengo los ojos Bien pelados No mames, güey Sería bien pelados Porque no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No manches Estoy terminando No sé si estoy caminando Círculos también No, hubo Ni Fuera Vi algo Vi algo No Era un arco Sí, ustedes van a decir Ay, Giorgio No aguantas nada Ay, Giorgio No aguantas nada Ah, sí No aguanto nada Mientras estés ahí Comiendo Comiendo Popcorns Y palomitas Y demás Y te checa Sufriendo Sí Sufriendo No manches Creo que me oriné Ay, no mames No, no me oriné Estoy sudando Estoy sudando Así de fácil Hago así con las chamarras También porque aquí estamos A un frío Y un rico Digo, para los que no sabían Me gusta mucho el frío No me encanta No me encanta Ahí todos van a maldictipartar las cosas Muy bien Ya se me está bajando El nivel de miedo Ya no tengo tanto miedo Como antes Ya no tengo tanto Ya se me subió el miedo Perdón Listo ¿Cuántas? ¿Cuatro de diez? No manches Uy, uy Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo la desgraciada Ay, no A ver ¿Se puede brincar? ¡Oh, se puede brincar! ¡Qué buena onda! No, no, no Ok Ahí no ¿Y ahí? Ahí a ver ¿Qué hago? Voy a que me era derecho Voy a ver Voy a ver los árboles Por si hay un plato ¡Oh, no manches! Este video si me está asustando Creo que ni siquiera voy a tener que editarlo Este, ya estoy consiguiendo los materiales Ahorita que me acuerdo Ya estoy consiguiendo los materiales Para poder grabar En el Xbox En el 64 Y en quien me habla En el 64 Este, voy a subir un gameplay De Legend of Zelda De hecho, ya lo tengo grabado Pero no lo subí Porque me veo bien Bien idiota Porque No puedo ni siquiera Al principio no podía salir del bosque Ya salí Ya llevo un gran Preferí jugarlo antes Creo Pero no, prefiero ¡Oh, oh, oh! ¡Mírenlo, mírenlo! Ahí está Ahí está Espera Es un árbol muy grande A ver cómo voy a colgarle aquí ¡Era un árbol! Creí que era un Teletuby 5 de 10 Vientos Ay, siento que algo Se camina por la cabeza Se cuto Spiderman No voy a voltear Gracias a Dios Me he volteado Y por no voltear ¡Chin! Me lleva la... Estoy diciendo Eso escucha Hola Porque muchos Mis amigos Lo están diciendo Y pues ya me la pegaron Y así ¿Cuántas llevaba? No me recuerdo Cuántas Yo Cuántas platas llevaba Esta cosa me da amnesia Esta cosa me da amnesia Lamento que mi cámara se trabe O sea No sé si se traba ahorita Pero Lamento que se trabe Estoy buscando una tipo HD Este Para que sí puedan verme Bien En vez de pixelado O bien trabado Me ven bien sexy Bien HD Bueno Justamente cuando se me acaba Se me está bajando el miedo Se me parece algo Ahora sí Mancha Si esta cosa va bien rápido Tengo que pararme cada rato Para poder observar ¿Qué onda? Ok Estoy en el desierto otra vez Estoy en el desierto Estoy en el desierto Platíquenme algo Digo platíquenme No sé de qué platicar Digo No sé de algar Ni no sé No sé No sé No sé No sé Comúnmente cuando estoy en un videojuego Me pierdo terrible Me hablan Me hablan Ni yo Y Ahorita Dios mío Por favor Les pido Por favor Suscríbanse No creo que voy a terminar el video No, todavía no Suscríbanse Comenten Quiero saber su opinión Y todo Díganme que me falta Que me falla Cosas así No manches Oh, sí, cierto Este, me enteré Que se va a salir Una nueva película Del Hombre Araña Bueno, ya lleva rato Que me enteré Pero Quiero platicar de ello Me gusta mucho El Hombre Araña Soy Big Fan Del Hombre Araña Este Aquí están La borra Ando buscando Digo, ando buscando Ando buscando Papeles O pasteles Digo, pasteles O algo así Vi algo Vi algo Vi algo Que brillaba por acá Sin imaginación No, no es mi imaginación Maldita imaginación IMAGINACIÓN Perdón Me volví a perder No Me volví a perder Perdón Me refiero a que deje de hablar No No hay nada Tengo miedo que Voy Ya la llorona Ya no pasó Ya no salió ¿Dónde estás? No hay que muy Squish Squish De verdad Me tiene miedo Yo soy un Yo soy un Intelutube Bien Bien machón Bien 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 Soy la Bueno Soy bien 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 machón Bien macho Ok Eso fue leve No fue tanto Y regrese Donde comencé Y la vez No puedo moverme No puedo moverme Ay no Me encerré Lo menos que puedo brincar Esta cosa ¿Quién diría que los Territuris brinca? ¿Quién lo diría? Ya no hay nada No puedo moverme Creo que llegué al límite Ay chicos Creo que llegué al límite Ay Ya me dio calor Pero es por mi presión Que está subiendo Demasiado rápido Espero no tener problemas De corazón Después Una roca Una roca Una roca Una roca Ah roca Cuéntame tus secretos Maldito desgraciado Bueno siempre Tendré que Donde hay una roca Es donde puede haber Uno cerca Pero Donde hay una roca Puede haber cualquier cosa cerca Es un plato Una hoja Un monstruo ¿Quién sabe? Ya no encuentro nada Ya no sé de qué platicar Mi mente está en blanco Está atrapada En este lugar Ya no sé qué hacer Wow Sabía que vi algo Fuego Fuego Hay fuego Hay fuego ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay fuego Hay fuego Hay fuego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuego Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? MIJIE 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 YA 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 MORRENDE idiota, corre, no sigues en círculos ok ya, se me subió se me subió ya Adam ya subió mi nivel ya ya ah Dios mío Padre Jesucristo yo sé que lo saben ya ya, cuando termina esto llevo seis de diez y tardo como media hora en encontrar uno dije voy a estar seguro en la casa no manches o sea me llegó esa cosa pero le voy a llorar por detrás es que en serio creo que voy a vomitar de los sustos ah ah ya duro 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 fuerte fuerte pobre te lo tuve le corto la cabeza me voy a cortar la cabeza o que me va a cortar ay no me va a cortar la cabeza me va a cortar la cabeza ooooh 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 es una piedra es un agua no hay nada no hay nada o si no hay nada o si por qué me quedé viendo puto árbol o sea o sea o sea o sea o sea o sea regla número uno no admires un árbol no admires diciendo ooooh que gran corteza que sexy que dulces texturas no no nunca admirar un árbol nunca admirar un árbol por si no lo saben estoy solo en la casa a mi mamá no le gusta a mi mamá no le gusta a mi mamá no el caso es que mi mamá no sabe estas cosas de que oh oh en si no le gusta que grita en la casa está solo estoy solo así que puedo gritar lo que yo quiera ajá biches no a ti no mamá a ti no no te creas ok quien sabe cuantos tazones llevo ya perdí la cuenta ni siquiera la chequee otro árbol no 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 te voy a ver no te voy a ver no te veo no te veo no te veo una roca una roca una roca no 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 a player has been cow que significa eso ahhh 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 que les gusto que no les gusto que no les gusto que quieren que mas si me quieren ofrecer un juego ofrezcamelo con confianza con confianza con confianza con confianza a la PO PO Bueno Suscríbense, dale me gusta Y si no pues No, no le me gusta y bye Josh fuera